A esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Gabriela Valenzuela en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Una presentación de Mazda Dumay, simplemente expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Especiera del Sur, empresa líder en condimentos, vende al por mayor en todo el país. Universidad San Sebastián, cinco años acreditada. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Ocho de la mañana con ocho minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a La Mañana Interactiva de este miércoles 12 de junio del 2019. Mucho frío en la región metropolitana. Estamos atentos a ese tema, especialmente cuando hace aproximadamente un mes atrás se entregaba una cifra de niños que viven en la calle. Más de 540 niños que viven en la calle. Hemos tomado contacto a esta hora de la mañana con la Defensora de la Niñez para hablar sobre este tema. Y también de lo que está ocurriendo en otros ámbitos de la educación. Patricia Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Gabriela, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por responder nuestra llamada. Bueno, hacíamos el link específicamente con el tema del frío, pero claro, va mucho más allá de eso. El saber que hay más de 547 niños que viven hoy día en la calle. Hemos conocido en las semanas anteriores reacciones por parte de las autoridades respecto al catastro, las razones de por qué están viviendo en la calle. Pero al parecer a tu juicio no se han tomado medidas concretas para saber específicamente cuántos de esos niños están protegidos y cuidados. Claro, o sea, más que sea nuestro juicio, lo concreto es que no se ha recibido, por lo menos a nosotros, una respuesta formal a una petición de información específica que tenía que ver con saber precisamente cuántos de estos 547 niños ya no están viviendo en la calle, sino que están protegidos, cuidados y atendidos por el Estado en tanto este ente obligado de responder en estos casos de grave vulneración. Y eso sin duda es preocupante, no solo por lo crudo del frío y del invierno, sino que porque ya el hecho de vivir en la calle se comprende es una vulneración flagrante a los derechos humanos más básicos de cualquier persona. Y si eso dice relación con población infantil y adolescente, evidentemente esa situación es aún más compleja. Nosotros enviamos una petición concreta al Ministerio de Desarrollo Social, al ministro, yo dirige un oficio el 27 de mayo, preguntando para poder saber varias cosas. Entre ellas, ¿cuántos de esos 547 ya no están viviendo en la calle? ¿Cuántos de los que se habían levantado como información no tenían procesos de escolarización, ya estaban ingresados en colegios? ¿Cuántos de los que tenían rezago escolar precisamente ya habían sido intervenidos desde esa perspectiva? ¿Cuántas de las niñas respecto de las cuales se determinó que se encontraban embarazadas? Y que no debemos olvidar que en Chile, si una niña menor de 14 años está embarazada es porque eso ha implicado el delito de violación. ¿Cuántas causas respecto de ellas fueron denunciadas a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine esa situación? Y además, ¿cuántas de ellas están siendo atendidas para el control prenatal de ellas y de sus hijos? Y nada de eso lo sabemos. Entonces, cuando hablamos de un estudio en el que se invirtieron casi 100 millones de pesos, respecto del cual en el lanzamiento nosotros hicimos esa petición concreta a las autoridades de poder evidentemente erradicar de manera inmediata a esos niños de la calle, brindándoles protección y además el diseño de una política pública que evite que más niños estén en esta situación y seguimos estando hoy día a 12 de junio sin ninguna respuesta concreta respecto de su situación, es altamente preocupante, particularmente desde el mandato ético, pero también desde las obligaciones legales que le asisten al Estado en este sentido. No hay respuesta concreta, comentas Patricia Muñoz a esta altura. Recordemos que semanas atrás la propia subsecretaria de la Niñez había hablado sobre este registro de información y seguimiento que está vinculado al registro social de hogares para poder hacer una observación o un seguimiento específicamente a la trayectoria de estos niños y también lograr acceso a la oferta de protección social disponible para ellos. Me queda la sensación de que a juicio de ustedes está todo en hacer este estudio, hacer un catastro, pero cosas concretas hasta el día de hoy todavía nada. Nada que nosotros sepamos y se están haciendo fantásticos, pero al menos nos parece relevante que no solo la Defensoría de la Niñez, sino que toda la ciudadanía pueda conocer de manera específica cómo se está abordando la situación particular, al menos de estos 547 niños que se presentaron como resultado en virtud de la intervención que hizo la Universidad Alberto Hurtado en este estudio, porque en el fondo cuando no sabíamos cuántos eran, todo esto que es como más general en términos de vamos a hacer rutas para hacer seguimiento, vamos a ver, puede ser una respuesta coherente. Pero cuando el Estado invierte para poder determinar quiénes son los niños que están en la calle, cuántos son y dónde están, no hay ninguna posibilidad de que el Estado no responda al hallazgo que él mismo realizó. Y en este caso hay 547 niños, según este estudio que avala el Ministerio de Desarrollo Social y que fue ejecutado por la Universidad Alberto Hurtado, que requieren y merecen una respuesta concreta de parte del Estado que es salir de la situación de vulneración de calle en la que se encuentran y ser atendidos, protegidos e intervenidos en razón, insisto, de lo que mandata no solo la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también nuestra propia normativa internacional a través de la Constitución que tiene que ver con asegurarles derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener protección en el contexto de que si no se les puede brindar en una familia se les tendrá que brindar en espacios protegidos por parte del Estado. Aprovecho de preguntarte, Patricia, por una actividad que estarás hoy día ahí en Providencia en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Se están haciendo muchas cosas en ese sentido. Hay también una encuesta y desafíos bien importantes. Súper importante y nosotros aquí estamos tratando de apoyar al máximo posible desde la Defensoría al Subsecretario Arab, que es quien lidera esta materia en el Ministerio del Trabajo, particularmente porque él ha adquirido un compromiso que es súper relevante y que tiene que ver con que al 2025 Chile sea un país pionero que erradique definitivamente el trabajo infantil. Entonces, es una ardua tarea. Nosotros hoy día tenemos aproximadamente 220.000 niños que se encuentran en situación de trabajo infantil. 220.000 niños. Sí, aproximadamente. Y eso involucra que son niños que hoy día están siendo imposibilitados de ejercer derechos tan elementales como el derecho a educarse, el derecho a jugar, a recrearse, ¿no es cierto? Y desde ahí toda la campaña que está haciendo este hashtag que se usa con el Chile sin trabajo infantil es súper potente porque involucra también a la Organización Internacional del Trabajo y también a otras instituciones públicas y privadas que ciertamente están preocupadas de que esto avance. Y nosotros como asesoría valoramos mucho, como te digo, este compromiso porque que el Estado adquiera compromiso es relevante, pero también es relevante que en relación con esos compromisos se ejecuten acciones concretas que vayan propiciando que logremos cumplir el objetivo. Nombrabas a la Organización Internacional del Trabajo que fue específicamente la que invitó a Chile a ser un país pionero en esta materia. Tal cual. Claro, y efectivamente como planteaba, podría haber sido que Chile hubiese dicho no, en realidad mejor no nos comprometamos, pero acá hay un compromiso serio, decidido, del Ministerio del Trabajo liderado firmemente por el subsecretario Arab que nosotros valoramos mucho y que obviamente apoyaremos con toda nuestra fuerza, no solo en esta actividad que vamos a estar más rato en Providencia, sino que también en cualquier otra iniciativa que vaya en esta senda que es enormemente relevante para poder lograr brindar protección efectiva a los niños de esta situación que es el trabajo infantil. Aprovecho de preguntar también, conversamos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, respecto a lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional. Bien compleja la situación, bueno, ayer se ordenó el desalojo, no habían alumnos al interior de ese establecimiento. Sí, como raro. Fue llamativo, estaremos conversando más adelante con el alcalde Alessandri para preguntarle Ah, genial. Sí, para preguntarle específicamente. Pero hay dos caras de la moneda respecto a lo que está pasando ahí, hay algunos que causan una represión excesiva por parte de carabineros y otros también que dicen que es lo que se debe hacer con estos jóvenes que lanzan bombas molotov y no permiten que haya clases al interior del Instituto Nacional. Mira, Gabriela, yo creo que lo primero acá que hay que relevar es que estamos en una institución enormemente compleja que involucra que hay más de 4.000 estudiantes sin poder ejercer el derecho a educarse, ¿ya? Ese es como un punto de partida que me parece que es necesario relevar. Lo segundo, que también nos parece importante desde la Defensoría, es que se haga la distinción clara entre las demandas que uno puede compartir o no del cuerpo de estudiantes respecto de quienes están cometiendo delitos, ya sea al interior o las afueras del Instituto Nacional. Porque en el fondo, si seguimos levantando como tema la necesidad de hablar de educación pública, cuando eso se confunde con hechos delictuales que deben ser harina de otro costal, si me permites lo coloquial, efectivamente se pierde el centro del debate. Nosotros como Defensoría de la Niñez quisimos procurar una instancia de diálogo entre los alumnos representados por sus centros de estudiantes y entre las autoridades. Y como te consta, tuvimos una reunión precisamente el día lunes de esta semana, donde de verdad nosotros como Defensoría valoramos enormemente la disposición que tuvo el alcalde Alessandri y la intendenta Rubilar para poder avanzar en esta materia, donde a nosotros como Defensoría nos constó el compromiso manifestado de manera clara y contundente de avanzar en las líneas de aquello que se sostenía en el territorio, e incluso como muchos de los planteamientos de los alumnos, particularmente lo que dice relación con el cambio curricular, es algo que no solo es acogido por la autoridad que es el sostenedor y por el rector, sino que también es compartido. Y desde ahí nos obviamente lamentamos nosotros que el día de ayer las bases del Instituto, que obviamente son todo el cuerpo de estudiantes que vota, hubiese optado por mantener la toma porque a nosotros nos parecía que esta era una gran instancia para poder avanzar, para que se pudieran recuperar la normalidad del Instituto, para que las clases se retomaran y para que así los niños no sigan corriendo el riesgo que es real de perder el año escolar en razón de esta situación. Desafortunadamente, obviamente nos informamos de que la toma iba a seguir, pero después se produce esta situación del desalojo en que no había alumnos al interior, entonces... Estaban marchando con los profesores. Claro, que en realidad no sabemos muy bien en qué va a continuar este tema de las movilizaciones y como te digo, a mí me parece importante destacar en este sentido las disposiciones que tuvieron tanto las autoridades que te mencionaba, que acogieron a nuestro llamado como intervenir en este rol como de intermediar de alguna manera, también la disposición que tuvo el centro de los estudiantes, pero desafortunadamente y en algo que obviamente no te voy a negar que me provoca frustración, se genera esta votación en contra de seguir avanzando en este camino del diálogo con las bases del Instituto y hoy día nos vemos expuestos a esta duda de no saber si es que finalmente las movilizaciones van a seguir o si se produjo ayer el abandono del Instituto y esto va a generar que los niños puedan retomar su situación académica. Hay temas importantes que tienen que ver con la educación que ellos reclaman, indudablemente y me parece muy potente también que los estudiantes se comprometan con lograr estos cambios que se necesitan en orden a qué personas estamos formando desde el punto de vista educacional pero obviamente nosotros esperamos que eso se haga con la mayor normalidad posible y a la brevedad para que precisamente estos más de 4.000 niños no pierdan el año escolar y no se vean expuestos a esa situación que también infringe desde esa perspectiva sus propios derechos. Patricia Muñoz, te damos las gracias por hablar hasta ahora de la mañana con nosotros. No, gracias a ustedes por esta conversación. Que estés muy bien, buenos días. Igualmente, buenos días. La defensora de la niñez Patricia Muñoz conversando con Radio Agricultura y nosotros saludamos a Especiera del Sur Limitada, empresa líder en condimentos por mayor. Comercializa los mejores condimentos a granel, orégano, comino, pimienta, canela y otros. Escríbanos a ventas a st.arrobaespeciera delsur.cl Visite dumai.cl y confíe en los expertos. Masta Dumai. En temporada invernal es necesario proteger la producción frutal para evitar pérdidas por eventos climáticos. En AgroSystems contamos con experiencia y la más alta tecnología en cubiertas plásticas, diseños de sistemas retráctiles y macrotúneles. Obtén mejores resultados a nivel productivo. Escríbanos a ventas arroba agrosystems.cl y un especialista te va a orientar en la toma de la mejor decisión para tu proyecto. AgroSystems, empresa líder en abastecimiento y comercialización de insumos agrícolas. Casino Express, el mejor servicio de alimentación, es el gusto por los detalles. Hacemos una pausa cortita aquí en la 92.1 FM. Ya volvemos. Ofreciendo una experiencia única junto con la asesoría integral de especialistas gastronómicos, convirtiéndose en el socio estratégico ideal para sus clientes. Casino Express, gracias a su constante incorporación tecnológica y a sus valores cristianos y patrios, promueve un servicio único y diferente para el crecimiento y desarrollo del país. Casino Express, especialista en hacer las cosas diferentes y hacerlas con gusto. www.casinoexpress.cl ¿Sabe qué es Skyactiv? Mazda desarrolló una revolucionaria serie de adelantos tecnológicos llamados Skyactiv, aplicados en áreas clave como el motor, transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión. Porque en Mazda Dumai queremos que manejar su automóvil sea una experiencia inolvidable. Venga a Mazda Dumai o visite Dumai.cl y descubra la tecnología Skyactiv de su próximo Mazda. Mazda Dumai, 60 años de respaldo y confianza. AgroSystems, líder en comercialización de insumos agrícolas para sistemas de riego, electrobombas, sustratos de fibra de coco, protección de frutales, mallas, macrotúneles, cobertores plásticos y más. Entregamos soluciones innovadoras de alta calidad con tecnologías de punta para optimizar los recursos y el rendimiento de sus cultivos. Nos respaldan las marcas que representamos, líderes de categoría mundial. Visite agroSystems.cl AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Especiera del Sur, líder en condimentos por mayor. Produce y elabora pimentón y merken para el mercado nacional e internacional. Importamos los mejores condimentos a granel del mundo. Orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Especiera del Sur dispone para entrega inmediata por mayor en todo el país. Estamos en María Josefina 951 Lampa. FON 2 27 45 31 53. Mail ventas ast arroba especieradelsur.cl www.especieradelsur.cl La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de ocho estándares con vigencia de seis años. Universidad San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad. Universidad acreditada cinco años hasta 2021 por la Comisión Nacional de Acreditación. En gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Descubre más en uss.cl Mamá, ¿qué haces de mi pieza? Mamá, para, para, no. No, la Play, no. ¿Y mi compu? No, ¿pero qué onda, mamá? Hijo, mira. Hago esto porque quiero que mantengas tu pieza ordenada. Quiero que estudies y mejores tus notas. ¿Y crees que rompiendo todo me hizo? No, por supuesto. No es así como tú y tus compañeros destruyeron el colegio exigiendo mejor educación. Para conseguir una mejor educación, lo justo es que comencemos construyendo y no destruyendo. Cuéntanos en País Justo.cl. ¿Qué te parece justo o injusto? La selección de Ecuador, segundo rival de Chile, se prepara para la Copa América y en la tarde de ayer realizó su primer entrenamiento en Brasil. En el complejo Vendenova de Belo Horizonte, la selección dirigida por Hernán Darío Gómez llegó ayer por la mañana a tierras cariocas tras sus amistosos ante Venezuela y México en Estados Unidos para prepararse para el certamen continental, informó Deportes en Agricultura. Porque con tecnología tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo veintiún mil novecientos doventa pesos mensuales. Al contratar desde dos líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl. Slash planes empresa. En teleempresas. Tus posibilidades son infinitas. Siga junto a la periodista Gabriela Valenzuela en la mañana interactiva de Radio Agricultura. Son las ocho de la mañana con veintiséis minutos. Saludamos a nuestros auditores que están en Valparaíso noventa y dos punto cinco FM Concepción ochenta y ocho punto uno. Estamos en Puerto Montt noventa y seis punto nueve FM. Ahora sí vamos a estar conversando de la crisis que está viviendo el Instituto Nacional. Ayer se confirmó que los alumnos de ese establecimiento optaron por tomarse el establecimiento y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decidió responder frente a esta situación. Estamos en línea con el alcalde para hablar sobre lo que pasó anoche específicamente cuando se ordenó el desalojo por parte de carabineros y también respecto a la crisis que vive el Instituto Nacional. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días y gracias por responder nuestra llamada. Buenos días, Gabriela. Efectivamente el tema del Instituto es complejo. Nosotros tuvimos una reunión el día lunes a las ocho de la mañana con la defensora de la niñez que estaba oficiando ahí como amigable componedora a la intendente metropolitana que comprometió recursos para las mejores en infraestructura del Instituto. Yo, en mi calidad de sostenedor, llegamos a un acuerdo con el centro de alumnos de que instalábamos la mesa de trabajo, dábamos respuesta a su petitorio, especialmente a los temas de infraestructura y al apoyo psicoemocional que han solicitado ellos. Y finalmente dijeron, perfecto, muchas gracias, denos estas seis u ocho horas, eran las ocho de la mañana, denos hasta las cuatro o las seis de la tarde para darle una respuesta, para bajarlo a las bases. Eso no ocurrió, dilataron y finalmente optaron por tomarse el establecimiento, rompiéndolo, desarrajando puertas, destruyendo baños, asaltando el comedor, la cocina. Entonces finalmente es bastante frustrante ver que el centro de alumnos finalmente hace el juego a los anarquistas, que no quieren que hayan clases en el colegio. Es difícil la situación. Es bien difícil, se votó, tal como usted decía, con el 50,01% de los votos que se mantenga la toma. Y anoche Carabineros desalojó el Instituto Nacional, pero no había nadie. Sí, se votó algo que es ilegal, uno no puede votar por algo ilegal, no existen las tomas democráticas. La toma es una ocupación ilegal, es una medida de fuerza y yo como sostenedor tengo la obligación de solicitar el desalojo. Hay fallos de la corte que así lo establecen. Bueno, efectivamente, por una orden expresa mía, ayer se inició el desalojo al establecimiento y cuando ingresamos a eso a las 21 horas nos encontramos con estropicios, con rayados, con vidrios quebrados, pero los alumnos se habían retirado. Pero ya están llamando hoy día a una nueva toma. Entonces nosotros hemos instado al diálogo, a sentarnos a conversar. Y ya nosotros le dimos respuesta al petitorio, ellos decretaron que era insuficiente. Bueno, ¿cómo mejoramos esto? Pero también fui muy claro en señalarles que no es responsabilidad del sostenedor, que no se vea en la sala el proyecto de admisión justa, o no al TPP, o derogar una ley como al Aula Segura, que tomen los pasajes a Valparaíso, les respondí porque eso no es resorte mío. Le finalmente dilatan y le hacen el juego a los anarquistas y finalmente 4.200 alumnos se quedan sin clase. ¿Qué hay detrás de esto, alcalde? Cuando a usted le piden esto de los almuerzos veganos, el TPP, entre otras cosas, que claramente algunos de esos asuntos, de esos temas usted puede adoptar, pero otros están fuera de sus competencias. ¿Qué cree usted que finalmente hay detrás? Yo creo que buscan destruir la educación pública, pero son muy pocos, muy pocos, pero generan mucho daño y se imponen por la fuerza. Un movimiento extremadamente politizado que nunca le hace bien a la educación estar extremadamente politizada. Y estamos cosechando lo que se sembró hace un par de años, de esto de autorizar las tomas si eran votadas, de darle al Consejo Escolar el carácter de resolutivo, de sacar al rector cuando no le da la mena al centro de alumnos. Y finalmente hoy día hay un puñado de alumnos y que finalmente el centro de alumnos no es capaz de imponerse, que está impidiendo que las clases se desarrollen en forma normal. Pero tres de los centros de padres están completamente por terminar con la violencia de retomar las clases, la inmensa mayoría de los alumnos también. Pero aquí nos estamos encontrando con un grupo pequeño, que yo he llamado Manzanas Podrías, porque no hay otra forma de llamarlo, y que finalmente el centro de alumnos no es capaz de imponerse. Ese grupo pequeño de Manzanas Podrías, ¿lo incluyen profesores también y apoderados además de alumnos? Efectivamente, porque los tenemos totalmente identificados y esos apoderados no merecen ser apoderados del Instituto Nacional y algunos profesores también, y estamos viendo la forma de poder cambiarlos respetando el estatuto docente y todas las garantías laborales que ellos tienen, porque también asusan, financian y apoyan. Nosotros queremos recuperar este foco de luz de la nación, queremos que el Instituto representa mucho para Chile. Finalmente, este centro de alumnos no se ha dado cuenta de eso. Me decían a mí, mira, me da lo mismo que hayan salido 18 presidentes, me da lo mismo. Nosotros queremos una serie de cosas que muchas no responden a mis atribuciones. Nosotros dijimos, sentémonos, conversemos. Yo les encuentro toda la razón en que tienen que haber mejora en infraestructura, toda la razón. Son años que nos invierten en el colegio de una debida forma. O que los niños reciban apoyo psicoemocional también. Bueno, pero pongámonos a trabajar, presentemos el proyecto a la intendencia cuando se refiere a infraestructura. Ya estamos conversando con la ministra Cubillos por el tema de ellos, que era un programa especial para los colegios emblemáticos. O sea, se están haciendo cosas. El sostenedor ha dado respuesta. Pero en el mundo público las cosas no son inmediatas. Yo no tengo una billetera con miles de millones de pesos para invertir ya en el colegio. Tenemos que postular a los fondos. Yo recibí la municipalidad solo en educación, con una deuda de 21 mil millones. Sí, le quiero preguntar, porque usted dice que han tomado ciertas medidas o han dado respuesta algunos de los petitorios de estos estudiantes. Sin embargo, ellos han votado nuevamente por mantener la toma del Instituto Nacional. ¿Qué se hace ahí? Usted decía en una entrevista el fin de semana, hay que sacar a esas manzanas podridas, tal como ya lo estaba reiterando aquí. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las medidas a seguir? Nosotros tenemos varios procesos ya por aulas seguras. Es por jóvenes que han tirado bombas molotov a carabineros, a transeúntes, etc., hacia afuera del establecimiento. Ellos tenemos una ley que permite, terminado el debido proceso, retirarlos de clase. Hemos iniciado los manuales de convivencia, porque el manual de convivencia sanciona la ocupación ilegal del establecimiento. Los vamos a aplicar. Y si el centro de alumnos cae, bueno, tendrá que caer. Los manuales de convivencia los firmaron ellos mismos hace un par de años atrás. Y sacar a estos elementos, porque yo soy un convencido, y luego de haberme reunido con ellos, que la inmensa mayoría del colegio sí quiere estudiar. ¿Cómo responde usted a las críticas de una excesiva presencia de carabineros, de fuerzas especiales, incluso de algunos infiltrados que están presionando a ciertos jóvenes? Yo lo he infiltrado a mí no me consta, pero es una respuesta. Claramente yo no quisiera mandatar a carabineros para que tuvieran las inmediaciones. Mi comuna tiene muchos problemas de seguridad y son los mismos carabineros de los barrios que tenemos que distraerlos y instalarlos en las inmediaciones. Pero cómo ellos tienen el mandato legal también, si aquí lanzan bombas, molotov, cortan la calle, ponen en riesgo a 4.000 alumnos, de frente a eso carabineros, tiene a su cargo la prevención y la seguridad, tiene que estar ahí. Ojalá que podamos, ojalá que no tener ninguna sección de carabineros instalada afuera, pero para eso ellos tienen que comportarse como estudiantes, no como anárquicos. ¿Usted culpa a la exalcaldesa Karina Toad de lo que está ocurriendo hoy día en el Instituto Nacional? En parte, en parte sí, y le voy a señalar por qué. Entonces, ella autorizó las tomas si eran votadas, lo que yo tuve que recurrir con un grupo apoderado a la corte y se decretó que era ilegal. Sacó al rector Toro, usted puede ver la prensa de la época, porque no estaba de acuerdo con validar las tomas y puso un operador político de su partido, así de claro. Después, los dineros que se recibieron para infraestructura, y esto, un programa que se llama Movámonos, se ocuparon para pagar sueldos. Y esto no lo estoy diciendo yo, yo cuando ingresé a la alcaldía hice una auditoría externa, y la auditoría decretó que solo en educación se contrataron más de 1.200 personas con la matrícula a la baja. La parte administrativa de la dirección de educación creció en más de un 100%, con menos alumnos. Y con resultados muy, muy malos. Hubo cinco directores de educación en cuatro años. Bueno, y finalmente, hoy día estamos cosechando aquello. Ella, me imagino que usted vio una respuesta que entregó ella a través de Twitter, 2,5 años en el cargo, y el alcalde Felipe Alessandes sigue culpando a la gestión anterior de sus problemas. Dice que la situación partió dos mandatos antes del nuestro y continúa hoy, y la violencia está peor que nunca. Yo no quiero entrar a polemizar con una exalcaldesa, sino que me quiero hacer cargo de la realidad que me toca hoy día. Pero tampoco uno puede desconocer su paso por el municipio más importante de Chile, y las acciones que tomó, que fueron muy perjudiciales. Tanto así, que la ciudadanía, por amplia mayoría, le dijo que no continuara. Y fue una verdadera, yo los tildé de cipultureros de la educación pública. Y lo decía en consejo, y están las actas, están los recortes de prensa. Porque en materia de educación, fueron muy perjudiciales. Me ha tocado conversar, alcalde, con varios padres del Instituto Nacional, y muchos coincidían en que cada vez que había una toma, había un campeonato de fútbol. Un campeonato de fútbol, un campeonato de PlayStation, de ping-pong, y ahora viene la Copa América. Entonces, finalmente, hay un grupo que no quiere estudiar, y si no quieren estudiar, que no sean alumnos del Instituto Nacional. Yo he hecho un llamado a los apoderados, estamos en reunión permanente y todos los días con el rector, para volver a retomar el Instituto Nacional, y a que existan clases normales. Aquí hay dos jornadas, 4.200 alumnos. El daño que están haciendo la cantidad de raciones de la Junaep, que se han perdido para muchos alumnos de alta vulnerabilidad, que esta es la comida fuerte del día. Se tienen que votar. Finalmente, me piden a mí arreglar infraestructura, y entramos ayer después de la toma. ¿Con qué se encontraron? Destrozos de ventanas, de puertas, de un baño que estaba reventado, el baño de la rectoría, el tema de la despensa donde se guarda la comida, también había sido asaltada, rayados. Finalmente, me piden, mejoré mi infraestructura, y en 24 horas de toma, no le voy a decir que destruyeron el colegio, pero sí aumentaron ya las malas condiciones existentes. En mis dos años, yo he invertido más de 300 millones de pesos en el patio calama, en el gimnasio, en baños, sin contar el centro de extensión del Instituto Nacional, que se invirtieron 5.000 millones de pesos. Pero 300 millones, tenemos varios proyectos postulados, pero también le dijimos muy claramente al centro de alumnos el otro día, mire, le dijo la intendente, aquí vino el Liceo 1, vino el Liceo de Aplicación, vino el Barro Borgoño, el centro de alumnos, y nos presentaron proyectos, y están todos ya en votación en el gobierno regional para ejecutarlos el segundo semestre. ¿Ustedes qué proyectos no han traído? Ninguno. Entonces, son muy buenos para la Cámara, se vuelven locos con las luces, creerán que después van a ser diputados, pero finalmente el daño que le están haciendo a sus propios compañeros que ven al colegio como un vehículo de movilidad social es tremendo. Perfecto, alcalde, le queremos dar las gracias por hablar a esta hora de la mañana con Radio Agricultura. Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. El alcalde de Santiago Felipe Alessandri, conversando con nosotros respecto a la crisis que vive ese establecimiento. Entrevista que puede escuchar después en nuestra página web Radio Agricultura. Saludamos a Casino Express, el mejor servicio de alimentación es el gusto por los detalles. En temporada invernal es necesario proteger la producción frutal para evitar pérdidas por eventos climáticos, lluvias, viento, se viene el viento, oranizos. En AgroSystems contamos con experiencia y la más alta tecnología en cubiertas plásticas, diseños de sistemas retráctiles y macrotúneles. Obtén mejores resultados a nivel productivo. Escríbanos a ventas arroba agrosystems.cl y un especialista te va a orientar en la toma de la mejor decisión para tu proyecto. AgroSystems, empresa líder en abastecimiento y comercialización de insumos agrícolas. Mastatumay, servicio técnico, desahulladura y también pintura. Especiera del Sur limitada, empresa líder en condimentos por mayor, comercializa los mejores condimentos a granel, orégano, comino, pimienta y otros. La página web es www.especierdelsur.cl. Le pausa cortita y ya volvemos. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de ocho estándares con vigencia de seis años. Universidad San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad. Universidad acreditada cinco años hasta 2021 por la Comisión Nacional de Acreditación en gestión institucional. Docencia de pregrado y vinculación con el medio. Descubre más en uss.cl. Casino Express es la compañía de servicios de alimentación líder ofreciendo una experiencia única junto con la asesoría integral de especialistas gastronómicos, convirtiéndose en el socio estratégico ideal para sus clientes. Casino Express, gracias a su constante incorporación tecnológica y a sus valores cristianos y patrios, promueve un servicio único y diferente para el crecimiento y desarrollo del país. Casino Express, especialista en hacer las cosas diferentes y hacerlas con gusto. www.casinoexpress.com AgroSystems, líder en comercialización de insumos agrícolas para sistemas de riego, electrobombas, sustratos de fibra de coco, protección de frutales, mallas, macrotúneles, cobertores plásticos y más. Entregamos soluciones innovadoras de alta calidad con tecnologías de punta para optimizar los recursos y el rendimiento de sus cultivos. Nos respaldan las marcas que representamos, líderes de categoría mundial. Visite agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Especiera del Sur, líder en condimentos por mayor. Produce y elabora pimentón y merken para el mercado nacional e internacional. Importamos los mejores condimentos a granel del mundo. Orégano, comino, pimienta, ajo deshidratado, canela, coco rallado y otros. Especiera del Sur dispone para entrega inmediata por mayor en todo el país. Estamos en María Josefina 951 Lampa. FON 227 45 3153 Mail, ventasast.especieradelsur.cl www.especieradelsur.cl En Mazda Dumai llevamos 60 años de trayectoria en el mercado automotriz. Una familia a su servicio, trabajando con pasión y dedicación. Porque entendemos que nuestros clientes son lo más importante. Porque somos integrantes de la red del Co-Center, con financiamiento, repuestos y nuestro servicio técnico único con certificación de calidad ISO 9001, en Bilbao 1184 y Vitacura 3668. Venga a Mazda Dumai o visite dumai.cl y confíe en los expertos en Mazda. Mazda Dumai, 60 años de trayectoria familiar a su servicio. Hola vecina. Hola. Vi que pusiste alarma. Sí, vinieron ayer de Berisur a instalarla. No es muy complicado. Para nada. Te metes en berisur.cl y puedes cotizar online. No te demoras nada y además te la dejan instalada el mismo día. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Siga junto a la periodista Gabriela Valenzuela en la mañana interactiva de Radio Agricultura. Son las 8.42. En minutos, el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, sostendrá una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿De qué se trata ese encuentro? Se lo preguntamos al diputado que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por responder nuestra llamada. Queríamos conocer detalles de este encuentro que sostendrá con el secretario de Estado y también para hablar sobre estas propuestas que se han conocido tras la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Sí, bueno, la verdad es que el día de la cuenta pública el presidente Piñera anunció un conjunto de reformas políticas que él mandataba al ministro Chadwick como ministro del Interior para poder dialogar con las distintas fuerzas políticas del país. En ese contacto es que el ministro y su gabinete nos han contactado, nos han invitado a una reunión, vamos junto con la presidenta nacional de nuestro partido, queremos escuchar al gobierno, algo hemos estado viendo en la prensa de las reuniones que se han tenido con otros partidos y vemos que hay una intención bien refundacional, por decirlo de alguna manera. Vemos que el gobierno tiene intenciones de modificar de manera sustancial el nombramiento de los jueces en los tribunales de justicia, el nombramiento fiscal en el Ministerio Público, hay intenciones de hacer cambio al Consejo de Defensa del Estado, a la Contraloría General de la República, al Congreso Nacional. La verdad es que son reformas profundas y son reformas de instituciones fundamentales para el Estado y son reformas que nosotros compartimos hace muchos años. Y aquí yo creo que es algo que es importante nosotros decirlo. Nosotros venimos diciendo hace más de siete años que en Chile es necesario hacer una asamblea constituyente y muchas veces se nos ha hecho la caricatura de que queremos un asambleísmo eterno, de gente discutiendo y que no llegue ni una parte, eso son caricaturas. Lo que nosotros hemos dicho es que la democracia chilena, como fue concebida hace más de treinta años, ya nos está dando el ancho para las expectativas que la ciudadanía tiene. Y cuando uno mira las encuestas de que la confianza que las personas tienen hoy día en la clase política, en la clase dirigente, en la clase empresarial, en las instituciones públicas, están en el piso. La gente no confía en las decisiones que están tomando hoy día los distintos organismos públicos ni privados. Entonces ante esa crisis este gobierno reacciona y dice vamos a hacer reformas para poder recuperar esas confianzas. ¿Tampoco confían en los políticos? Por supuesto, los políticos primero que todo. Entonces eso es lo que nosotros decimos. Bueno, hace siete años que dijimos asamblea constituyente, hace cinco años que venimos peleando por una rebaja en las dietas parlamentarias y ojalá en todos los altos sueldos del Estado. Por lo tanto, ante este llamado, esta invitación que nos hace el presidente, que nos hace el ministro Chávez, no nos queda más que decir aquí estamos, vamos a la reunión. No tenemos ningún problema, queremos escuchar y queremos presentarle también nuestras propuestas al ministro. Usted va a esta reunión con la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, quien hoy en una entrevista dice que el gobierno ha sido incapaz de liderar la agenda, que hay falta de liderazgo por parte del presidente, que no hay ministros capaces de conducir una negociación seria. ¿Cómo se llega así a una reunión con tanta crítica? ¿A quiénes los invitan? Por supuesto, hemos sido profundamente críticos, pero también hemos sido muy francos. Esta no es una crítica que solo tengamos nosotros, es la crítica que tiene hoy día el país. Y estamos hablando de un gobierno que está en una crisis de credibilidad profunda. Un gobierno que alcanza exiguamente el 30% de aprobación, siendo que fue elegido con una amplia mayoría de los chilenos. O sea, la propia gente que confió en el presidente Piñera, hoy día se siente decepcionada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Quedarnos en la trinchera acusando a este gobierno de incapaz? ¿O ante una invitación a conversar? ¿Ponernos a disposición, ir a conversar? ¿Poder plantarle nuestra mirada al ministro? Y si hay voluntad de avanzar en fortalecimiento de nuestra democracia, estamos disponibles. Si hay voluntad del gobierno a bajar los altos sueldos del Estado para recuperar la confianza de la gente, por supuesto que estamos disponibles. Fuimos los primeros en decirlo. Si el gobierno quiere mejorar el sistema de nombramiento de jueces o de fiscales para tener más transparencia en el funcionamiento de esas instituciones, por supuesto que estamos disponibles. ¿Usted comparte todas esas críticas de la diputada Catalina Pérez? Yo las comparto plenamente. Este es un gobierno que de verdad le ha costado mucho tener el control de la agenda pública. Lo que pasó en los primeros ocho meses donde el gobierno ponía todos los temas en la agenda se perdió luego del asesinato de Camilo Cachillanca. Y el gobierno la verdad es que ha estado tremendamente dificultado a poder imponer los términos, a poder sacar adelante su reforma. Le ha echado la culpa a todo. Le ha echado la culpa a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a la oposición, hasta a la presidenta Chilea, hasta al cansancio. Le ha echado la culpa a todo lo que ocurre. Es el momento en que el gobierno asuma la responsabilidad del liderazgo que debe tener un gobierno en ejercicio. Y en ese sentido, esta invitación a conversar, esta reforma, nos parece valiosa. Y por eso la recogimos. Y por eso vamos a ir. Ustedes también han conversado con la democracia cristiana. Ayer tuvimos una reunión con la directiva de la ASC. ¿De qué se trató ese encuentro? Mira, ese encuentro se enmarca en una serie de reuniones que la directiva de mi partido estaba impulsando con otros partidos políticos. Nosotros creemos que lo que la gente espera de los políticos es que seamos capaces de dialogar y ponernos de acuerdo en aquellas cosas que sea posible. Lo que no quiere más son las peleas de los políticos. Entonces, en ese sentido, estas reuniones están en el marco de otras. Ayer en la tarde también tuvimos reunión con el Partido Socialista. Ha dicho nuestra directiva que también tiene intención de tener reuniones con Nebópolis o con estas que vamos a tener con el gobierno. Estamos dispuestos a conversar con todos. Si hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo de manera transversal o al menos dentro de la oposición y poder facilitar soluciones para los problemas de la gente, por supuesto que estamos disponibles. Siempre lo hemos estado. A veces hay que decir que no porque es una caricatura fácil que vende mucho. Es decir que ahí está el grupo de los obstruccionistas que no quieren nada y eso no es verdad. Y aquí estamos nosotros disponibles a conversar. Nos juntamos ayer con la ADC. Hablamos sobre las cosas que podemos estar de acuerdo, como por ejemplo una segunda vuelta en la elección de alcalde, pero también tenemos profundos desacuerdos con la ADC y nos los vamos a reparar en una conversación de una hora. Pero creo que es valioso poder tener esas conversaciones. Bueno, ayer el Frente Amplio se quedó con la presidencia de la Comisión de Trabajo y la ADC logró asegurar seis meses para el cuarto año del periodo legislativo. Ese fue otro acuerdo. Mira, la verdad es que eso es algo que vamos a ver sobre el final, lo que a nosotros nos parecía muy importante. ¿Eso no está confirmado entonces? Yo creo que es algo que hay que evaluar en el cuarto año, porque la verdad es que el trabajo que se había dado desde el punto de vista técnico y político, al interior de la oposición, de unidad, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio para poder tener una mejor reforma a las pensiones, se quiebra con la decisión de la bancada democracia cristiana de sacar al diputado Raúl Soto. Entonces, que ayer la presidencia que le correspondía a la ADC, seamos claros y transparentes, el acuerdo decía que este año completo a la presidencia de la Comisión de Trabajo le correspondía a la democracia cristiana. Y que ellos hayan recibido esa posibilidad en favor de un acuerdo de oposición, de un nombre de unidad, que fue la diputada Gael Lomans, que además es la presidencia de Convergencia Social del Frente Amplio, para nosotros es un gesto tremendamente valioso de la ADC que permite empezar a pensar en reconstruir confianza. O sea, al final del periodo significa que puede retomar la presidencia de la ADC, es algo que por supuesto lo vamos a evaluar en su momento y podría ser posible, pero el gesto de ahora es el que yo valoro. Claro, que la sensación que da es que finalmente la ADC asegura esos seis meses para el cuarto año del periodo legislativo, pero usted me dice que es algo que se va a ver en su momento. Es algo que es probable, no es una negociación cerrada. Perfecto. Diputado Olivero, sé que tiene ahora la entrevista con el Ministro del Interior, así que le damos las gracias por hablar hasta ahora de la mañana con nosotros. Muchas gracias a ti y a Gabriela, que nos ha escuchado. Muy buenos días. Hasta luego. Tal como comentábamos, el Frente Amplio se quedó con la presidencia de la Comisión de Trabajo. Recordemos toda la polémica que se vivió por el diputado Raúl Soto, una elección que se da luego que la falange decidiera cambiar al quien era presidenta de la instancia parlamentaria por su compañero Gabriel Silver. Esto por todas las críticas que el ahora ex integrante de la Comisión hizo contra el jefe de bancada de la falange, Gabriel Asencio, y el líder del partido fue a Chayne en medio de todo el debate que ha sido tan complejo por la reforma de las pensiones y el acuerdo llegado con el gobierno para que un ente público administre el 4% adicional que propone la iniciativa. Para obtener los votos necesarios, los parlamentarios opositores llegaron a un acuerdo para la ADC liderar la instancia los últimos seis meses del cuarto año del periodo legislativo, pero ahora el diputado Vidal nos dice que eso es algo que deberá conversarse más adelante. No es un hecho que así sea que la ADC lidere esta instancia los últimos seis meses del cuarto año del periodo legislativo, así es que tenemos a la espera de la reacción de la falange cuando se valora que llegue la diputada del Frente Amplio, Gael Geomans, quien se impuso por siete votos contra seis de la carta oficialista que era Patricio Melero, diputado de la UDI. Faltan diez minutos para las nueve de la mañana y yo los invito a revisar nuestra pregunta del día aquí en arroba interactiva 921. Esa es nuestra cuenta en Twitter, arroba interactiva 921. Esta es una noticia que ha generado mucha polémica. La Municipalidad de Las Condes anunció que creará una brigada de menores que va a fiscalizar la venta de alcohol. Con esta iniciativa, jóvenes harán pasar por clientes para detectar locales que no cumplan con la ley. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Hay un 85% que ha votado que sí, 19% dice que no. ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista de esta brigada? Es una brigada de menores de edad para poder fiscalizar la venta de alcohol. Dice Carol Baun, subsecretaria de la Niñez, desconozco el detalle, pero si es una política que respeta el derecho de los niños o adolescentes que realizan este rol y que lo que busca es prevenir el consumo de alcohol en menores, nos parece bien. Por su parte, la defensora de la Niñez Patricia Muñoz, quien hablaba al inicio del programa con nosotros, decía, aquí hay un tema de seguridad que implica cómo se va a brindar protección en esta idea del alcalde a niños que están ejerciendo un rol de fiscalizador que ellos no tienen. Recordemos que Las Condes es uno de los seis municipios que realizarán el 23 de junio una consulta ciudadana sobre un horario límite para que los menores de 16 años transiten por la vía pública si la compañía de un adulto. Temas que hemos conversado aquí en la mañana interactiva. Además de Las Condes, Antofagasta, Quilpue, Peñalolén, Colina y también Lo Barnetea. Parte entonces de nuestra pregunta del día que puedes comentar, opinar en arroba interactiva 921. Y antes de despedirnos un tema internacional al otro lado de la cordillera en Argentina el presidente de ese país Mauricio Macri anunció a un peronista como su candidato a vicepresidente. Todo esto entonces con miras a las presidenciales de octubre una nueva sorpresa en esta carrera electoral trasandina fue entonces como el mandatario ha elegido a su compañero de fórmula bueno, como si las sorpresas no fueran suficientes para la campaña para los comicios argentinos el jefe de estado literalmente descolocó al resto de sus competidores el mandatario que está aspirando a la reelección en octubre que aparece bien complicado por la situación económica que vive ese país comunicó que su candidato a vicepresidente será Miguel Ángel Pichetto jefe de la bancada de senadores del partido opositor partido justicialista el mismo de su principal competencia la fórmula encabezada por Alberto Fernández quien va acompañado de la expresidenta Cristina Fernández algunas de las reacciones Elisa Carrió diputada ha sido candidata en varias oportunidades líder fuerte en el oficialismo es un profesional responsable y nunca fue golpista agrega gobernabilidad al presidente y conoce el senado bueno, el mandatario eligió a este jefe opositor del bloque justicialista en el senado y otra reacción vino de la actual vicepresidenta de Argentina Gabriela Michetti acompaño la decisión del presidente la presencia de un hombre como Miguel Ángel Pichetto en la fórmula amplía la presencia de nuestro espacio político se han publicado varios sondeos con miras a estas elecciones según una encuesta de Management and Fit previo al anuncio de ayer Alberto Fernández obtendría 35,2% muy de cerca Macri 34,9% bueno, hace un mes Cristina Cristina Fernández lograba 35,7% el mandatario 27,1% ahora entonces hay que ver cómo se mueven las encuestas tras este anuncio que vino desde Argentina cuando se nombra a este peronista Pichetto como el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri bueno, el 22 de junio vence el plazo para la inscripción de candidaturas las primarias obligatorias serán el 11 de agosto y la primera vuelta el 27 de octubre y de Argentina a Brasil también cortito país que vive otra tremenda polémica ¿saben por qué? una decisión que tomó el presidente de ese país Jair Bolsonaro le dio un espaldarazo a su ministro polémico ministro de justicia Sergio Moro y lo condecoró ayer todo esto cuando se han revelado ciertas escuchas telefónicas que dicen que el proceso contra el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva no habría sido muy transparente ayer hubo una ceremonia de aniversario de la batalla naval de Riachuelo y ahí fue cuando el propio Bolsonaro condecoró al ministro Moro el ministerio de justicia dijo que en su encuentro el ex juez rechazó la divulgación de posibles conversaciones privadas cuando estaba a cargo de la operación Lava Yato el expresidente de Brasil que está en la cárcel estamos hablando de Lula da Silva ayer conversó con sus abogados de cara a estas nuevas revelaciones que se han hecho con motivo de su encarcelamiento el ministerio dijo que su encuentro con el presidente Moro rechazó esta divulgación recordemos que son revelaciones que involucran a Moro que fueron publicadas el domingo en The Intercept Brasil según él hay una serie de mensajes el entonces magistrado orientó acciones de la investigación que halló al expresidente Lula da Silva culpable por corrupción pasiva y también lavado de dinero y como responde el presidente condecorando a ese ministro 8.55 nos despedimos termina la mañana interactiva muchísimas gracias por acompañarnos quédate aquí en la 92.1 FM llega directo al grano muy buenos días Mazda Dumai simplemente expertos en Mazda AgroSystems innovación en tecnologías agrícolas Especiera del Sur empresa líder en condimentos vende al por mayor en todo el país Universidad San Sebastián cinco años acreditada y Casino Express la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional presentaron la mañana interactiva de Radio Agricultura con la periodista Gabriela Valenzuela producción Camila Fierro